Osur FormFit, muñequera para tratamiento de tendinitis, túnel carpiano, curación posfundida y lesiones de tejidos blandos, inmovilización de muñeca, material transpirable, ajuste de contorno, correas de cierre de contacto, estancias personalizables, esguinces y tensiones leves a moderadas, tendinitis, curación posfundida, otras lesiones seleccionadas de tejidos blandos. La muñeca y el antebrazo FormFit proporcionan inmovilización y protección para pacientes que sufren de tendinitis, lesiones selectas de tejidos blandos, incluyendo esguinces y tensiones leves a moderados, así como para la curación poslanzamiento. El material ligero y transpirable y el ajuste de contorno hacen de este cómodo producto una excelente elección. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. 2. Buen soporte. Muy buen soporte, sin embargo, siempre tengo que agregar un poco de velcro alrededor de la espalda, ya que las correas son tan largas que se interponen en el camino. Aparte de eso, son buenas.